¡Jajajaja! ¡lung! ya soy Spelopee, el escarlitos y mira nuevamente y estamos grabando otra edición del Bean Buzzlet pero estos no son picantes Entonces, es la sexta edición y ya les garantizo que, ya lo sabí, huelen como el culo, van a saber como el culo y la vamos a pasar como el culo. Ya se los digo, la vamos a pasar mal pero ustedes se van a entretener yo creo. Así que bueno, no lo quiero estirar mucho más, ya unas como ven acá, huele a soquete, a queso podrido, no sé, un asco. Así que ya nos vamos preparando para sufrir, tenemos un tacho de basura, por si acaso, y no lo voy a estirar más y vamos a iniciar con este video. Comenzamos. Bueno, como ustedes saben, se abre la cajita, tiene la ruleta y obviamente como en el otro tenemos que agarrar los dos el mismo color y como saben, puede ser cappuccino o cebollas. Así que acá tenemos el tacho y bien empiezo, yo no quiero más, ya que empiece que tenga que empezar. Ay, ya sé, a ver. Ay, no, no, no. Empiezo yo, empiezo yo. Vamos a hacer eso. A ver. Y así me voy. Tenemos que agarrar el que es granada o, ¿cómo se llama? Vendaje viejo, digamos. ¿Qué? Es uno rojito, es el único rojo que tiene como pintitas. ¿Qué tipo de rojo? Ay, joder. No. Un solo rojo, mira. Ay, no. ¿Qué? Ay, me tienta. ¿Esto qué? Vendaje viejo. Vendaje muy viejo. Ay. Ay no, no es un asco, nos toca, pasta de dientes, o bola azul, me da igual, pasta de dientes, no se la inventa, esta rico, por lo menos, yo soy joven de moración, por lo menos, saca el nervoso, agarramos un asqueroso, vamos a agarrar el de pasta o el de mora, ya esta, no se porque me voy a terminar arrepentiendo y prefiero el picante te digo, no, no, un asco chicos, de vendas que no se como explicarte, no se, lo probé yo tambien, es un, no se, no, no, como oxido, algo raro, algo raro, muy amargo, sucio, un asco, y prepárate para la suciedad, porque nos puede tocar torta de cumpleaños o lavaplata sucio, posta que sufrís, no, ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Justo a queso, pero a queso fuerte, a sucio, a no sé, queso pesado. Esto me parece que es soquete. Eso queda de qué huele. Eso no me siento dolor. Me joder. Esto es soquete, no me jodas, tiene un dolor asqueroso. No lo quiero comer. Pero es soquete el mío. Ay, no. ¿No? Ah, qué un dolor. Primero pensé que era puti frutti, después se sintió. Ay, un asco. Aparte, mirá. Maldito, o sea, tiene un dolor. Un dolor a media sucia tengo en la mano. Eso dice, ese tipo de aliento te queda. A mí me pasó la vez que nos tocó ese caramelo. No, un asco. Aparte tiene un dolor tan fuerte que te quedan los dedos. Ay, no. Ya me estoy arrepintiendo por otra, porque vienen potentes estos. Y quedó en este, en realidad, o en este no. Nos toca. Jugo de pera o moco. Tiene como que... Me parece que son estos verdes. Los platitos. Sabe por si tiene un colorado. Muy bien. Muy bien. Ya. Moco. Tiene un gusto como a tierra al principio y después se sintió raro, salado. Qué asco. Dale, dígame, ¿quién no se comió un moco cuando era chico? O sea, es salado. Pero... El de... Confesiones de medianoche. El público quería saber que comíamos mocos de chico. Dani, ¿a quién no le llamó la atención a que sabía nada? Qué asco. Pero el de moquito, primero sentí un gusto a tierra y después se siente un gusto medio salado, medio... No tan salado, pero medio extraña y te da asco. ¿Te aviso el de pescado o no lo pienso probar? No me quiero verlo. Me voy a vomitar en serio. ¡Pescado muerto! ¡No! ¡Muy muti! ¡No, ay, Dios! Es el de... Es este, es medio naranja con pintitas, no sé. Si el pescado me muero. ¿Estás seguro? Esto huele pescado, mirá. Por eso lo quiero probar. Porque así como... ¿Qué pasa? ¡Aquí! ¿Cómo? ¡Ah! 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 No, 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 no. ¡Ay! ¡Qué graciosos está! ¡Nah, yo me llevo en el jura! Ay, Dios mío, mío, estoy llorando. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿A qué sabía? Bueno, no sé, a mí me da la sensación de que el sabor hubiese sido, viste, que tengo de atrás a la picadería, que huelder feo, el sabor de algo así, o peor. Tiene sabor a pescado, Marta, puede estar en un poco loco Bueno, nos quedamos con los dos desacomodos, es el multi de frutilla No sabemos Así que los que nos quedan son, ya les digo, nos quedan pocos Nos quedan huevos podridos o popcorn, que el huevo podrido es un poco en otra edición y es un asco Nos queda ese El torta de cumpleaños y lavadura sucia El de stink bug, que es como un bicho apestoso o malvadisco tostado Cappuccino o no se que y cebollas, nos quedan esos nuevos ¿Quieramos la rueda o vamos a dar rápido? Ya fue, vamos delirar, no tengo que engrasar No, no, fíjate No, no, fíjate No, fíjate No, fíjate No, fíjate No, fíjate No No soy en cámara pero es la segunda vez que me pasa Jugaremos a juntar Estos carammeros quieren ir a donde pertenecen al piso No, fíjate No, fíjate No, fíjate No, fíjate Bueno, que toca... Están en el medio Llevo un rojo Mal Bueno, ese que es? Puede ser... Libra no me acuerdo que era Pero son cebollas o cappuccino Y es... El único marrón, digamos Son estos, no entras Claro, es el único marrón A ver Cebolla Cebolla? Si, gusta cebolla fosta Como feo No es tan feo No, es como... Comer un pedazo de cebolla Yo quiero agarrar, siento que cappuccino no Te voy a ver si está rico Ya no, voy a tocar mi... Es como comerse de cebolla ¿Agaraste el mismo? A ver un marrón A ver Ah Cebolla otra vez Cebolla otra vez Jejejeje Yo me agarré y que es más oscuro ¿Está bien? No, no Fíjate Me gustó el café Me gustó el café Mmmmm Me gustó el café, viste? Que rico Tiene puesta de sabor a papuccino Que rico Me encanta Me agarraba todos los marrones a ver Olvidate Es el más rico Es el más rico Ahora sí Bicho apestoso O malvadisco tostado Tengo miedo Tengo miedo Y bueno ¿Quieres buscar el café? Bicho apestoso O malvadisco tostado Me da miedo meterme en el café Y bueno No es desagradable No te digo que me gusten los bichos Pero... Ya te sabés A ver ¿ Eğer no se lo radice? O ese es el ceviche Era rico el ceviche No se, porque yo le sentí un gusto raro o no? No se, pases Estoy muy asustada con esta edición Ahora lo que nos faltaría sería Huevo podrido o poscur torta de cumpleaños o plato sucio vómito durazno no quedan esos no durazno o vómito ya durazno no tocó el vómito en otra edición esperemos que esta vez no tocó por lo menos durazno porque nunca nunca lo había probado un durazno de este juego no me arriesgo a morderlo completo no lo mordí completo y es horrible como les decía de verdad tiene gusto vómito los sabores son reales así que esta edición la otra la pasamos re bien en la primera en la edición que hicimos otra vez pero con esta la pasas mal porque ya le es lo que es y el pescado obviamente yo no me arriesgue porque no me gusta para nada y no quiero ahora que nos quedaba no nos quedan dos lo que hacemos jugamos con la ruleta o sea elegimos directamente los dos que nos quedan porque una vez con el huevo podrido el amarillo clarito son estos es sí 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 ¿Puedo usarlo? ¿Los boli o? ¿Poco? ¿Cierto? ¿Cierto? Porque yo no le siento algo fuerte, echando a los bordes en el resto, o me parece que sí es el de huevo. Me gustó, te comiste la mitad de caramelo encima. Lo sentí medio dulcecito al inicio y dije, será que vos compro, no estaba segura porque este no tocó y no me acuerdo exacto como inició. Como que estoy haciendo mucha trampa, porque el primero sí lo mastiqué, creo, pero esto es como que ya... No sé por qué, parece que la edición me está asustando mucho desde el inicio. Es muy de terror. Sí, no me pasó con la otra. Con la otra edición nunca me pasó esto, como con la de picante menos, o sea, pero... Ya sabes que hay un bicho que te estás comiendo y es como... No sé, te da impresión. Y le he pescado un asco. Y bueno, y ahora... Torta de cumpleaños o lavadora sucia, que es uno blanco con pintitas. Gracias a las pintas. Bueno, cuesta. Torta de cumpleaños. Y bueno... Por fin. Bueno, sabe a vainita. Bueno, bueno, no tenía que tocar... ¡Mmm, qué rico! Esto es lo que tienen estos caramelos, los que son feos son re feos y los que son ricos son re ricos, pero van de un extremo a otro, no de un punto medio. Está la edición de los bean bubbles, pero frutales únicamente, que los frutales cuando les tocan son muy ricos, a mi la tradición me ha tocado el de pera, es riquísimo, bosta tiene sabor a pera, pero los feos son un asco, estos son nuevos, en cada edición alguno me repite, pero trae nuevos. Yo no me acuerdo, hay un chico que una vez viajó para Argentina, me trajo una edición, yo no sé si era esta o era otra, me parece que era otra, era otra porque no tenía cappuccino, el de pescado muerto y el de frutilla, el smoothie, si los traían, ese bean bubbles no lo traje al canal, lo hice con otro amigo hace un montón en el 2018, pero lo hicimos en un directo de Facebook, de la página del canal, ahí lo hicimos ese, me he divertido con todo, así que si quieren arriesgarse y pasarla tremendamente como el culo como nosotros, cómprense, este es la sexta edición, la verdad que no lo voy a volver a hacer no pienso hacer otro reto, a no ser que traiga por lo menos otros que no sean tan macabros como estos pero yo no lo vuelvo a hacer, la verdad, paso, no gracias, thank you next, no, no lo voy a volver a hacer ni este ni los picantes, no, igual me gustó, el último me gustó, te voy a dar cuenta de la torta, cerramos bien bien, por lo menos al final nos tocó uno rico, uno dulce tipo torta de cumpleaños y cappuccino, los mejores, los amén, así que nada, nosotros no nos tocaron no, nos tocaron, es posta, nos tocaron todos los peores, es verdad esos fueron los únicos buenos que nos tocaron si, es que, el supuestamente, el de pasta de dinde es como el sabor feo pero la verdad de feo no tiene nada, pero ahí la división ah, me tocó con el azul también claro, y después como rico, no, no tengo ninguno, nos tocó cappuccino y ese bueno, en realidad no nos tocó cappuccino, nos tocó el, ¿cuál era el otro? el de cebolla que el de cebolla, obviamente es feo, pero no es tan feo, la bancazo comemos cebolla a diario a veces, así que y después el cappuccino, bueno, fue para probarlo nada más y fue rico ah, bueno, a vos te tocó el ton rico, o sea, de una el de popcorn, cuando te toca, es rico y nunca pude probarlo en el duverno y no me voy a poder investigar, a ver si me sale ni loca, ya paso así que bueno, esto se lo voy a dejar para alguien más sin que hacer no creo que se anime mucho bueno, mi hermano más chico no creo, porque él ya de entrada, ya sabiendo de que cada cosa no lo haría, aparte que va a vomitar espero que se hayan divertido o que hayan pasado un buen rato con nosotros dos sufriendo también nos tuvimos tanta suerte como el otro así que, nada ahora nos vamos a despedir y como siempre digo, si este video le gustó, por favor, por favor, por favor regálenles muchos, 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 muchos likes no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video y ahora sí, les dejamos un súper, pero súper beso enorme y nos vemos el domingo bye bye